bienvenidos a todos cracks del photoshop a un nuevo tutorial es para mí un honor poder tenerlo una vez más acá en el canal y poder impartir todo ese conocimiento para ustedes en este tutorial muchachos vamos a estar aprendiendo cómo realizar este maravilloso perfecto y bello made painting paso a paso así que muchachos antes de empezar recordarles que me siguen en mis redes sociales salgo como arroba de view one y estoy subiendo contenido constantemente donde se van a poder integrar de antemano cuáles son los siguientes contenidos y además voy a poder interactuar con ustedes para saber qué tipo de contenido quisieran que llegase a este canal y antes de comenzar recordarte que le des un buen like a este vídeo te suscribas y actives esa maravillosa campanita de notificaciones así que sin más vamos a darle perfecto muchachos ahora para empezar los que acostumbran por lo general lo que siguen en el canal lo primero que se hace evidentemente es arrastrar todas nuestras imágenes las que ya tenemos recopiladas para hacer nuestro mi painting y darles ese ese posicionamiento real antes de aplicar cualquier otro efecto y eso es lo que vamos a realizar vamos a irnos a nuestra carpeta de recursos debo hacer énfasis en que tú vas a tener un enlace en la descripción donde vas a poder descargar cada uno de los recursos que yo voy a estar usando en este tutorial para poder seguirlo paso a paso porque es lo ideal que sigas esto paso a paso para que puedas aprender tú mismo haciéndolo así que muchachos vamos a darle entonces vamos a arrastrar primero esta imagen esta voy a abrirlo para que ustedes la puedan checar esta la voy a arrastrar hacia mi lienzo perfecto hay dos opciones aquí para poder aceptar que esta imagen pues sea parte ya de nuestra composición una darle en darle en la tecla de interés nuestro teclado o darle aquí en este chulito perfecto en este caso yo voy a dejarlo por ahí ahora voy a hacer lo siguiente voy a irme nuevamente a mis recursos voy a darle aquí a este archivo que dice granjero que es un archivo photoshop doy doble clic para que se me abra en otra ventana por aquí lo tenemos perfecto entonces qué voy a hacer hay dos opciones una de ellas es arrastrarlo y posicionarnos sobre nuestro otro archivo y aquí ya lo soltamos muy bien y aquí lo tenemos perfecto ahora muchachos vemos que está bastante grande el señor está se quiere robar el protagonismo el protagonismo el viejito es pero nosotros vamos a hacerlo más pequeño cómo hacemos esto pues muy fácil le damos control t perfecto eso lo que nos habilita es él la opción de transformar nuestros elementos perfecto entonces nos posicionamos sobre este nodo que tenemos acá muy bien si a ti no te llegase a aparecer eso porque pues quizá esté por acá el señor no te va a aparecer nada aunque si está entonces lo que hace es lo siguiente seleccionas la lupa y amplía un poco más ahora sí seleccionas la capa del señor le das control t y ahora sí podemos ver que ya nos aparecen todos los nodos los posicionamos sobre uno de esos nodos y arrastramos perfecto para hacerlo más chicos y lo dejamos por ahí le damos enter y aceptamos muy bien muchachos entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a arrastrar esta imagen que está por acá mira voy a hacer nuevamente doble clic para que lo chequen está por acá muy bien excelente la arrastramos a nuestro photoshop la soltamos y le damos en enter para aceptar esperamos que cargue y esperamos que cargue muy bien muy muy bien ya lo tenemos este lo voy a pasar por debajo en todo muy bien ahorita ya vamos a ver qué vamos a hacer con eso ahorita vamos a corregir algunos detallitos también que podemos ver acá que tiene el recorte pero son detalles muy mínimos que vamos a ir corrigiendo a lo largo del tutorial entonces ahora vamos a arrastrar en este caso esta imagen que va a ser bastante importante para hacer ese entorno bastante bastante agradable y natural esperamos nuevamente que cargue esa imagen muy bien ahora le damos aquí en este chulito o nuestro teclado en la tecla enter y esperamos que cargue excelente voy a pasar por debajo muy bien y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a arrastrar esta imagen que tenemos por acá que es la imagen de la mesa que vamos a estar utilizando esta no le hago doble clic porque es inconfundible no entonces arrastramos nuevamente y hacemos lo mismo que hemos hecho con toda perfecta le damos por acá y ya lo tenemos muy pero que muy bien ya más adelante vamos a ir arrastrando algunos otros elementos como las papas que faltan así que básicamente es el producto que vamos a estar utilizando pero eso ya va más adelante entonces ahora el siguiente paso es organizar esos elementos dentro de carpetas y yo suelo hacer mucho énfasis en esto porque cuando trabajamos con composiciones de este estilo que tienen muchos aspectos muchas capas de ajustes y si no trabajamos de manera ordenada vamos a perdernos y va a ser un total desastre nuestras capas y no vamos a encontrarlas después entonces yo recomiendo y siempre hago mucho énfasis en eso en organizarse para eso photoshop da esas opciones entonces vamos a seleccionar este caso al señor acá mírenlo perfecto una vez seleccionada esa capa le damos control g de gato para crear un grupo perfecto y yo lo voy a poner aquí granjero perfecto ya tenemos al granjero esto por acá sería perfecto vamos a darle control g seleccionamos la capa control g muy bien le damos doble clic donde dice grupo para que nos permita renombrar esa carpeta no nos vamos a colocarle montaña derecha muy bien porque ya van a entender por qué básicamente va a ser la montaña que vamos a utilizar del lado derecho perfecta está en este caso vamos a ocultar la carpeta de la montaña derecha para ver lo que hay debajo muy bien tenemos ahora esta imagen por acá que estoy arrastrando nuevamente la seleccionamos le damos control g para agruparla muy bien y lo vamos a llamar montaña y izquierda y izquierda montaña alta vamos a llamar montaña alta izquierda muy bien perfecto ahora voy a ocultarla y ahora voy a seleccionar donde está esta imagen donde está la mesa perfecto le doy control g y colocó mesa bien ya tenemos todo organizado excelente muy bien ahora vamos a vamos a centrarnos en este caso voy a ocultar el granjero voy a ocultar la montaña alta izquierda y la mesa también lo voy a ocultar esta tengo que renombrarla también esta va a ser la seleccionó control g para hacer un grupo una carpeta doble clic sobre el nombre que dice grupo uno para renombrar y le voy a escribir background ustedes pueden nombrarla como ustedes quieran correcto pues esto ya lo hago pues por un gusto para porque yo sé cómo trabajo pero ustedes pueden nombrarla de la manera que ustedes deseen muy bien lo primero que vamos a hacer con este con la imagen que primero vamos a trabajar va a ser con la montaña derecha con esta imagen que tenemos por aquí pero nos falta una imagen fundamental correcto que tenemos por aquí esta imagen que está acá la arrastró los materiales perfecto mírenla esta imagen que está acá va a ser nuestra base correcto entonces voy a arrastrarla muy bien la suelta excelente entonces ésta va a estar por debajo del todo muy bien voy a pasarla por acá excelente voy a colocarle este base base voy a colocarle a esa carpeta o a esa imagen en este caso sea el grupo le voy a colocar base ya sé qué es lo que está de abajo del todo muy bien esto lo voy a dejar ahí fija en este caso voy a hacerlo un poco más grande como hago eso selecciono la imagen le doy control t para entrar las opciones de transformación me posiciono sobre el nodo miren miren cómo cambia el puntero en este caso cuando estoy por fuera aparece ese icono curviado que básicamente me está diciendo si haces un clic y mueves izquierda derecha vas a inclinar exactamente pero en este caso no queremos inclinar sino ser más grande entonces nos posicionamos sobre uno de los cuadrados y arrastramos muy bien perfecto ahora voy a hacer lo siguiente voy a activar la capa del grupo de montaña derecha muy bien le damos acá excelente y ahora lo que voy a hacer es nuevamente darle control t seleccionando voy a desplegar desplegar acá en esta flechita para ver lo que hay en el contenido interno que hay dentro de ese grupo no entonces muchachos en este caso voy a hacer lo siguiente voy a darle seleccionando esta capa de esta imagen miren aquí voy a darle control j para duplicar esa capa para trabajar no sobre la imagen original sino sobre un respaldo un backup acostúmbrense siempre que sea necesario a duplicar sus capas para no dañar la capa original porque pues pueden arrepentirse luego si sucede algo con esa capa no entonces voy a ocultar la capa original muy bien y voy a trabajar sobre la capa copia que cree muy bien entonces voy a seleccionar la voy a darle control t y la voy a hacer más grande perfecto muy bien para poder escalar la imagen de manera proporcional miren que se escale desde el centro hacia los lados si es muy fácil básicamente tenemos que clicar en nuestro teclado la tecla alt y arrastramos muy bien como podemos ver agrandamos de manera proporcional escalamos la imagen muy pero que muy bien excelente ahora que vamos a hacer muchachos me voy a acercar un poco por acá excelente pero antes regresemos nuevamente el tamaño más chico porque yo voy a recortar estas montañas y voy a hacerlo de una manera bastante bastante rápida y bastante efectiva voy a hacer lo siguiente voy a irme aquí a mi tercera herramienta aquí miren 1 2 y 3 donde está el lazo dejo el clic sostenido sobre esa herramienta para que se me desprenden las herramientas internas que hay ahí y voy a seleccionar esta que dice herramienta de lazo magnético correcta la seleccionó y voy a hacer lo siguiente voy a hacer un clic y sin soltar bueno pueden inclusive puedes hacer un clic y básicamente arrastrar no necesariamente tienen que tener el clic sostenido pero ahora van arrastrando y como podemos ver la herramienta va tomando la forma sobre el cual yo voy pasando el cursor y me va haciendo ese recorte muy bien entonces voy a bajar por acá esto no importa si no se recorta bien y ya tenemos nuestra selección hecha muy bien ahora qué voy a hacer como sé que ya tengo mi selección hecha porque como podemos ver hay unas líneas blancas con negro que se ven como si estuvieran moviéndose no ese es el indicador de que ya tenemos una selección hecha ahora yo quiero recortar solamente esta parte y excluir todo lo demás que hago voy a darle aquí en este icono que tiene un rectángulo con un círculo en la mitad ese básicamente es el icono de una máscara de capa en lo que yo presione ahí para me va a recortar sólo lo que yo seleccione perfecto en tal caso que yo no necesite esto sino lo que esté por fuera me posiciono sobre la máscara de capa y le doy control y que me va a permitir a mí invertir esa capa es decir voltearla no va a tomar lo que estaba dentro de la selección sino lo que estaba por fuera entonces le damos control y y como podemos ver nos toma lo que está por fuera y no lo que estaba por dentro de la selección entonces es un tipsito ahí para que lo tomen en cuenta nuevamente regresamos perfecto y voy a hacer lo siguiente ahora sí selecciono mi capa voy a darle control t para transformar y escalar esa imagen perfecto la hago un poco más grande muy bien y vamos a irla acomodando poco a poco que voy a hacer ya sobre esta máscara que ya tengo aquí en este caso voy a hacer lo siguiente voy a darle control j nuevamente perfecto voy a ocultar esta capa de abajo que acabo de duplicar y en este caso ahora sí voy a dar clic derecho y le doy acá en convertir en objeto inteligente muy bien lo que va a hacer que básicamente tengamos esa imagen ya como una imagen individual correcto entonces voy a nuevamente quedarle una máscara de capa y voy a ir a seleccionar mi herramienta de pincel si la tenemos por aquí mírenla aquí o con la letra b alta como dice acá que es el short cut o el atajo del teclado muy bien entonces voy a hacer mi pincel un poquito más grande y aquí voy a bajar el flujo a un 14% y la dureza un 0 y la opacidad a un 100 entonces voy a hacerlo un poco más grande si no sabes cómo hacer tu pincel más así de grande o escalar tu pincel de manera bastante rápida pues te explico cómo cuando tienes la herramienta de pincel seleccionada clicas en tu teclado la tecla alt y con el clic derecho de tu ratón arrastras sin soltar a la derecha y a la izquierda para poder hacer más grande y más pequeño este truco me ayuda muchísimo a mejorar mi flujo de trabajo de manera de una manera increíble así que pues tómalo en cuenta ahora sí entonces ya una vez seleccionemos nuestra máscara de capa tengamos nuestra herramienta de pincel seleccionada nos tenemos que asegurar que el color negro frontal que es este color que está acá cuando me refiero a frontal es el color que está aquí arriba correcto entonces si yo les digo que quiero el color blanco frontal básicamente el blanco tendría que estar acá arriba entonces para poder invertir esos colores hay dos opciones clicamos en esta flechita que está acá o le damos a la tecla x y como podemos ver va variando entonces nosotros queremos difuminar esta esta parte para que ésta se adhiera y conecte bastante bien con lo que hay debajo entonces el color negro lo que nos permite es eliminar miren y el color blanco arriba como frontal nos permite hacer aparecer nuevamente eso que eliminamos entonces esto es lo que se conoce como un recorte no destructivo porque podemos recuperar información que hayamos perdido por porque quizás nos pasamos o por algo por alguna otra razón no entonces acostúmbrense siempre a usar recortes o formas que te permitan recuperar la información que pierdas por error entonces ahora sí seleccionamos nuestra máscara de capa bien nuestro pincel seleccionado y el color negro frontal muy bien y lo que voy a hacer es hacer mi pincel más grande e ir eliminando muy pero que muy pero que muy 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 bien muchachos como podemos ver ya logramos borrar este lo que no necesitábamos esa imagen y de conveniencia la adaptamos a la imagen que ya teníamos y como podemos ver no se nota la diferencia no en ese aspecto en la conexión quizás en los colores un poco pero eso lo vamos a ir corrigiendo más adelante ya haciendo la corrección de color así que no se preocupen lo importante era hacer que esto se viera lo más real posible de entrada y lo logramos perfecto ahora vamos a ir a buscar dentro de los recursos otra imagen que como les comenté al inicio iba a ser una imagen fundamental para el tema de la ambientación por la iluminación que tenía y es esta imagen que está acá que nos va a permitir pues hacer que sea bastante bastante natural nuestro entorno nuestro ecosistema que estamos creando no entonces vamos a arrastrarla muy bien la soltamos perfecto en este caso yo no quiero que esa imagen esté dentro de la capa de montaña derecha es por eso que lo que tengo que hacer es básicamente hacer un clic y arrastrarlo hacia abajo por encima de la capa base muy bien y aquí ya lo tenemos excelente ahorita se ve un poco extraño pero no se preocupen ya se lo vamos a corregir entonces a esta voy a crearle ya no ya lo habíamos arrastrado perdón muchachos muy bien ahora lo siguiente que vamos a hacer es activar esta capa que está por acá la que se llama background muy bien y vamos a utilizar esta imagen que les comenté que nos iba a ayudar a darle una estética muy pero que muy buena a nuestra composición correcto entonces lo que voy a hacer es seleccionarla voy aquí despliego nuestra capa background selecciono la imagen le voy a dar primero control j muchachos para duplicarla para no trabajar sobre la original ahora sí selecciono la copia le doy control t y arrastro muy bien perfecto lo tenemos muy bien esta parte de acá pues evidentemente no va a ir ahí entonces qué hacemos para eliminarlo le creamos una máscara de capa clicamos en este icono por acá seleccionamos nuestro pincel excelente y nos aseguramos que el color frontal sea el color negro este que está aquí arriba para poder eliminar tenemos un poco más grande nuestro pincel subo un poco más el flujo voy a dejarlo un 80% y empiezo a eliminar excelente esto muy pero que muy bien lo tenemos muchachos entonces esto lo voy a bajar un poco porque no quiero que esta parte del de esa imagen se vea porque ya quita esa esa profundidad que tiene la imagen entonces pues evidentemente si está muy lejos no se va a ver el pasto de esta forma pero si solamente se vea la montaña si se logra ver esa esa profundidad entonces miren miren cómo se logra ver ya este nuestro nuestro paisaje nuestro entorno solamente haciendo esos cambios no así que vamos bastante bastante bien muchachos muy bien y eso que todavía falta espérense que falta ahora muchachos lo siguiente es irnos a nuestra carpeta esta carpeta que está acá que se llama montaña alta izquierda le damos acá para hacerla visible a ser visible esa capa y que vamos a utilizar de esta imagen pues básicamente vamos a utilizar estas dos montañas que están acá si hasta esta parte que está acá entonces tenemos que separar esas montañas entonces tenemos que hacer dos recortes entonces voy a hacer lo siguiente voy a duplicar seleccionar mi capa le doy control j para duplicarla muy bien oculto la capa de abajo la original y voy a irme acá recuerden la la herramienta que utilizamos al principio cuando vamos a utilizarla nuevamente que es la herramienta del lazo magnético muy bien perfecto la seleccionamos hacemos un clic y vamos arrastrando para que esta herramienta vaya haciendo esa selección que nosotros necesitamos muy bien llegamos aquí bajamos y ya recortamos porque lo demás no nos interesa muy pero que muy bien muchachos nuevamente una vez ya hayamos seleccionado le damos acá en este icono para crear una máscara de capa y ya tenemos nuestro recorte muy pero que muy bien excelente entonces que voy a hacer acá nuevamente con esta imagen voy a hacer lo siguiente voy a duplicarla perfecto voy a ocultar esta capa de acá abajo muy bien y voy nuevamente a utilizar mi herramienta de lazo magnético hago un clic y empiezo a avanzar muy bien llegó hasta acá subo por aquí y cierro y ya tenemos nuestra otra montaña recortada que vamos a hacer acá voy a hacer lo siguiente ya una vez tengamos esta selección hecha yo no necesito más nada de esa imagen en esta que acabo de seleccionar y como ya tengo una máscara de capa pues tú dirás pues crea otra pues no es lo ideal vamos a aprovechar esa máscara que ya existe para modificarlo conforme nosotros necesitemos entonces voy a seleccionar esa máscara de capa muy bien tengo mi flujo en 80 como ya lo teníamos opacidad en 100 y la dureza en 0 y una vez seleccionemos la máscara si vamos a seleccionar nuestro pincel y el color negro frontal porque vamos a eliminar entonces si yo empiezo a eliminar en este caso estamos eliminando lo que está por dentro y eso te puede pasar mientras estás diseñando y tú dices pero no tiene sentido o sea yo necesito eliminarla de afuera pues muy fácil seleccionando la máscara de capo le damos control shift y correcto acuérdense miren miren que aquí solamente está seleccionada la montaña pero cuando seleccionamos la máscara de capa y le damos control shift y por acá por fuera también se nos seleccionan eso significa que ya lo que vamos a eliminar es lo que va a estar por fuera de esta selección entonces mira cuando empezamos a eliminar eliminamos todo lo demás que no necesitamos muy pero que muy muy bien ya una vez hayamos eliminado le damos control j perdón control de para de seleccionar muy bien y ahora venimos acá desactivamos esto por aquí y de esta imagen vamos a eliminar ahora está correcto entonces qué hacemos selecciono la capa muy bien y con mi enlace magnético elimino eso que no necesito perfecto ahora la seleccionó me posicionó sobre la máscara de capa y acuérdense en este caso yo si necesito eliminar esto entonces no es necesario darle control y porque si necesito eliminar lo que está adentro lo que está seleccionado entonces con mi pincel la máscara de capa y el color negro frontal empiezo a eliminar muy bien ya una vez tengamos eso listo también voy a borrar esto por aquí excelente ya lo tenemos entonces miren esto que queda por aquí lo eliminamos son detallitos no perfecto ahora voy a seleccionar la máscara o la imagen de de esta montaña perfecto y le voy a dar control t y la voy a hacer un poco más grande muy pero que muy bien excelente ahora yo quiero hacer algunas modificaciones pero si me llegase a arrepentir de eso necesito tener un backup es por eso que voy a nombrar primero esta capa como montaña 1 y esta como montaña 2 perfecto y ahora vamos a trabajar sobre nuestra capa copia muy bien entonces que voy a hacer primero voy a darle aquí clic derecho sobre la capa y le voy a dar en convertir en objeto inteligente si no hacemos esto miren lo que sucede muchachos voy a darle control t voy a darle aquí en deformar y no me va a permitir porque tiene una máscara de capa enlazada entonces para eso tengo que irme a darle sobre la capa clic derecho y la convierto en un objeto inteligente ya no tener esa máscara de capa enlazada ya me permite formarla sin ningún problema entonces ahora sí le doy control t selecciona este icono de acá arriba muy bien y miren como podemos ver nos aparece con una especie de retícula y básicamente eso nos va a permitir deformar nuestra montaña nuestra imagen a gusto entonces vamos a posicionarnos sobre uno de los nodos miren para que chequen seleccionamos uno de los puntos y empezamos a estirar muy bien y ahí vamos moviendo nuestra montaña a gusto muy bien muy pero que muy bien muchachos básicamente esto nos permite deformar pues cualquier tipo de imagen de esa forma acuérdense le damos control t le damos en este icono y aquí vamos moviendo los reguladores los nodos para poder deformar esa imagen a nuestro gusto muy bien y yo creo que por ahí está bastante bastante bien o inclusive o inclusive voy a hacer esto un poco más chico voy a bajarlo un poco más creo que por ahí está bien o no mejor voy a subir voy a hacer esta imagen del background esta imagen perfecta un poco más grande perfecto un poco más grande un poco más grande muy bien yo creo que ahí está excelente perfecto como pueden ver la imagen tiene algunos detallitos mínimos pero ahorita vamos a corregir eso así que no se preocupen entonces ya una vez hayamos posicionado nuestra montaña donde necesitábamos perfecto vamos a ir a trabajar con la montaña número 2 que es la que va a ir por detrás de esta montaña acuérdense esta que está aquí entonces qué es lo que voy a hacer muchachos vamos a seleccionar esa capa de la montaña 2 vamos a duplicarla dándole control j y ocultamos la capa original perfecto ahora le damos clic derecho muy bien y la convertimos en un objeto inteligente perfecto le vamos a dar control t perfecto para hacerla más grande muy bien y la voy a arrastrar por detrás por detrás de esta imagen para que esté por detrás tenemos que seleccionarla y arrastrarla por debajo de la capa número 1 excelente y ya pues podemos obtener el resultado que deseamos colocarle un poco más por acá excelente muy bien y nuevamente vamos a hacer lo siguiente ya una vez pues seleccionada voy a posicionar por acá y voy a darle control t seleccionó este icono para deformarla y voy moviendo la montaña muy pero que muy bien muchachos perfecto ya tenemos posicionada todas las montañas que van a ser parte de nuestro paisaje entonces como podemos ver aquí hay algunos detallitos que pues bueno se corrigen seleccionamos esa capa le creamos una máscara de capa seleccionamos nuestro pincel de color negro frontal y eliminamos tan fácil como eso muchachos excelente entonces que vamos a hacer ahora vamos a corregir detallitos como podemos ver en los recordes quedan como espacios blancos que pues evidentemente no pueden quedar o estas líneas que están por acá entonces para corregir esos detalles vamos a hacer el ejemplo con esta montaña de la izquierda esta que está acá perfecto voy a crearle una máscara de capa correcto y seleccionando la máscara de capa vamos a seleccionar nuestro pincel y el color negro frontal como hemos estado haciendo durante el tutorial correcto esto nos va a permitir a nosotros eliminar esos defectos que tiene ese recorte entonces de una vez seleccionamos nuestra máscara de capa nuestro pincel y el color negro frontal hacemos un poco más chico nuestro pincel y nos acercamos y empezamos a eliminar en este caso voy a subir la dureza a un 45 por ciento perfecto y empiezo a eliminar muy pero que muy bien muchachos ya hicimos la corrección en ese en ese tipo de aspectos en los hilos blancos que tenían estas imágenes pues hay que asegurarse de que todo quede bastante bastante pulido eso es cuestión de tiempo no de que ustedes se tomen el tiempo de que quede lo más detallado y lo más limpio posible entonces pues ya una vez tengamos pues esos detalles listos todo pulido de todas las imágenes pues ya podemos ahora sí pasar a ambientar o adaptar el color y la iluminación de esas imágenes con respecto al entorno y ya tenemos una referencia nuestra referencia son las montañas que tenemos de fondo ya sabemos desde dónde viene la luz y eso también nos permite pues tener una idea real de cómo tenemos que que adaptar el color de nuestras montañas no porque aquí tenemos una tonalidad poco más oscura un poco más más marrón es aquí está un poco más azulosa y pues aquí tenemos otra tonalidad muy distinta entonces no se ven como si fuesen realmente parte del entorno y tenemos nosotros que adaptarlas no entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita muchachos les aseguro que esto que vamos a aprender ahorita les va a ayudar para absolutamente todo lo que vayan a hacer a nivel de ambientación pues bueno muchachos la primera imagen o la primera montaña en este caso con lo que vamos a trabajar es con la que está en la parte inferior esta que está acá abajo y y